Esta música de Tierra Llana, mis amigos Les contaré señores La historia muy bonita De linda potranquita Con nuevos soñadores Colita de caballo De andalajas y troteras De crines muy hermosas Corra por los esteros Era una potra muy singular No conocía el amor No conocía corral No conocía gozal Solo quería vivir Por el palmar Era la potra zaina La flor de la llanura Caballos y potrones Suplen por su hermosura Coqueta se miraba Su sombra en la laguna Paseando en la sabana En la noche de luna La potranca al fin se descuidó Y un día primaveral A orillas del palmar En milazo cayó La zaina si perdió Su libertad No quiere el freno morder Ni la montura llevar Riendas no quiere sentir Ni que le ponga un bozón Y cuando está en el potrero Oye silbar al gavilán Se escucha la potranquita Triste llorar Esa potra La voy a domar La enseñaré a querer La enseñaré a llevar El freno y el bozón Y luego le daré Su libertad No quiere el freno morder Ni la montura llevar Ni la montura llevar Riendas no quiere sentir Ni que le ponga un bozón Y cuando está en el potrero Oye silbar al gavilán Se escucha la potranquita Triste llorar Esa potra La voy a domar La enseñaré a querer La enseñaré a llevar El freno y el bozón Y luego le daré Su libertad